Y si usted de los que cree que los animales soportan cualquier condición adversa del clima, a continuación conocerá cuáles son esos aspectos que deben tener en cuenta instalaciones como los zoológicos a la hora de cuidar los animales de las variables del estado del tiempo. Los cambios climáticos se han presentado siempre en la historia de nuestro planeta, primero que todo. Por lo tanto, afectan a todos los seres vivos. Hay una diferencia principal en los seres vivos que se mantienen en condiciones controladas, como en jardines botánicos y parques zoológicos, y los que están en su vida silvestre normal. En el caso de los que están en la vida silvestre, estos factores los afectan directamente en cuanto a que se afectan migraciones, se afecta nidación, se afecta disponibilidad de alimento y como todo tiene que ver con todo, en últimas no solo es una especie o dos, sino todo un sistema a quien se ve afectado. En los jardines botánicos, parques zoológicos y sitios donde se tienen animales en condiciones controladas, esto ya va dejando de ser un problema para las especies. ¿Por qué? Porque tenemos profesionales encargados de mantener la dieta disponible con los requerimientos necesarios día tras día, con médicos veterinarios que están pendientes del bienestar de los animales permanentemente. Entonces así, en el exterior, hayan cambios climáticos o cambios en las condiciones ambientales particulares muy específicos que los podrían afectar en los estados naturales, no se presentan. Las especies que más se podrían afectar por los cambios climáticos o los problemas derivados de cambios climáticos que tenemos acá en el zoológico en este momento son los anfibios, ranas, sapos y salamandras. Podemos preguntarnos por qué. Los anfibios hacen todos los intercambios gaseosos por su piel principalmente. Entonces su piel está en contacto con el agua en alguna parte de su vida, con el suelo y con el aire. Los cambios climáticos no solamente afectan las especies como tal, sino también a sus ecosistemas. En el caso concreto, en el zoológico, se puede ver también con sitios de anidación de algunas aves. Hace más o menos dos o tres meses, los cisnes negros empezaron a anidar en un sitio que no era apto, no estaba bien ubicado, que estaba expuesto a los visitantes y también estaba expuesto al agua y al sol directo. ¿Qué hicimos? Desplazamos el nido a un sitio donde le construimos una plataforma especial, le pusimos mucha más vegetación y le colocamos un techo para que allá estuvieran mucho más seguros los huevos y así poder garantizar que van a nacer los polluelos.